La figura de Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en un sinónimo de mercadotecnia. En su visita a Cancún, vendedores se dieron cita en el Parque de las Palapas para poner a disposición de los Unlovers. Tazas, camisetas, gorras, sombrillas, libros, muñecos de peluches, banderines, entre otros objetos con la imagen del presidente electo. No cabe duda que AMLO ha sido motivo de inspiración y de esperanza de millones de mexicanos, en la que cientos de personas compraron algún souvenir para tener al peje en casa. Bueno, de hecho están ellas pendientes de que quieren algo. ¿Pero usted particularmente lo compraría? ¿Sí? Ah, claro, ¿por qué no? ¿Qué le interesa? Pues no sé, una gorra, muchas cosas también bonitas. Lo que falta es, mira, el dinero. Pero está bonita, no creo que esté muy caras. Imagínate de dónde viene. Claro. Bueno, escuché que los muñequitos valen 200 pesos, ¿qué opinan? Bueno, todo está caro también, la verdad, todo. Pues sí, imagínate, pues yo digo que pienso que está bien. Yo vengo de Veracruz, yo vengo de Veracruz, cuesta 1.400 el pasaje, vengo para acá a ver esto, vine a ver a este López Obrador, es nuestro presidente que va a entrar ya pronto. Al igual que estrellas de la farándula, deportistas, luchadores, hoy la figura del presidente electo ya forma parte del espectáculo donde se presenta, en la que sus seguidores no se amilanan ni con el precio con tal de tenerlo como recuerdo en casa. ¡Gracias!